Apenas larga la pelota para Darwin Quintero, la pide el rifle, el rifle tiene ciertas complicaciones pero generó tremenda jugada y después va para Darwin y la van a levantar al área, se mueve Oribe, se mueve Oribe, el árbitro dice adelante. Pabón, chiquito pero picoso, dijeran en mi colonia, Pabón en cara al número 10, al Francesc Guiñá, no sea chica. La tiene el Guadalajara, la tiene el Gullit, la van moviendo, está el segundo, atención con Brizuela, el Gullit, ¡qué goloso! Se le movieron, le dejaron el espacio para el tiro, Vázquez, otra vez que sigue distribuyendo el balón de buena forma. Vázquez el Español, ¡qué goloso! Él se la armó, se la deja de manera extraordinaria Guerrón y alcanza a colocar el balón para el segundo gol de la máquina. ¡Gol! Espera Cuauhtémoc, se mueve por el costado, el balón va para el Cuauhtémoc, puede ser el último, ¡ajá! La Cuauhtémoc la regaló y la gente lo celebra, y Cuauhtémoc la retoma, y Cuauhtémoc trata el recorte, pero terminan ganándole esa pelota. Así que, ya estrelló una en el travesaño, ya hizo la Cuauhtémoc, ya cometió foul.